...riesgos con estudios avanzados en análisis cuantitativos de riesgos en la industria petrolera, en exploración, producción y refinación. Auditor certificado internacional en análisis de riesgos de la industria petrolera. Es decir, estamos conversando o vamos a conversar con alguien suficientemente calificado. Buenos días, ¿cómo está usted? Buenos días a todo nuestro pueblo. Buenos días, Luis, ¿cómo estás? Bueno, comenzaré, digamos, evaluando en general el trabajo que se hizo para la investigación de las causas de lo que sucedió el año pasado en Amuay. El ministro Ramírez ayer informaba acerca de algunos detalles, el desprendimiento de algunos tornillos, pero usted tiene mejores detalles y nos los va a informar. Fíjate, este es para nosotros un evento muy serio y como tal es investigado de manera muy rigurosa. Un conjunto de especialistas de muchas disciplinas, no solamente en el área de la ingeniería, también en otras funciones de investigación que se involucra, inclusive nuestro instituto de estudios, investigaciones, el INTEBEP, y realizamos más de 179 ensayos y pruebas sobre los materiales encontrados en el sitio y que fueron levantados por un equipo de nuevo interinstitucional. No solamente estuvo Petróleos de Venezuela en esta investigación, además también fue acompañada, conducida de cierta manera por la Fiscalía General de la República y por los organismos de seguridad del Estado. Ok, lo que arrojó la investigación, ¿en qué consiste? ¿Se demuestra que hubo ciertamente manipulación de instrumentos dentro de la refinería para provocar la explosión? Sin duda alguna, sin duda alguna, no queda hoy ningún vestigio de duda de que esto fue un acto provocado y con intención. No se trata de un accidente, quisiera corregir en eso, un accidente es algo inesperado que ocurre por otras causas. En este caso se involucra alguien directamente o un conjunto de personas directamente a intervenir un sistema que de hecho es el sistema más rígido en el conjunto del sistema bomba de bombeo, pues el conjunto de la bomba P-2601, que en ese momento se encontraba vinculada a la esfera de, a la 209, una esfera de olefinas en la refinería. ¿Cómo se ejecutó el saboteo? Es decir, ¿en qué consistió? El saboteo consiste en la intervención de la brida base, la brida es básicamente la base que integra el conjunto de bomba motor con el cabezal de succión de la bomba, con la base donde se encuentra el pozo de succión de la bomba. Esa brida fue intervenida, aflojada, intencionalmente, nuevamente insisto en esto, porque el levantamiento de la información que hoy disponemos nos refleja, nos indica que el perno número 5, el espárrago número 5 de este conjunto fue retirado, fue removido. ¿Cuántos espárragos tenían que estar allí? Son 8 espárragos en total, y precisamente 4 espárragos, adyacentes todos ellos, al conjunto este, al espárrago número 5, fueron, el espárrago número 5 fue retirado, y el espárrago número 6, que es adyacente a este, fue aflojado, y aflojado tanto así para que le quedaran solamente dos hilos del espárrago unidos a la tuerca, y el espárrago número 4 y número 3 fueron igualmente aflojados para que le quedaran en estos casos tres hilos unidos a la tuerca, es decir, toda una cara de la brida fue aflojada, y más aún, al retirar este espárrago número 5, indujeron una falla de una manera mucho más acelerada. Ahora, cuando se ejecuta una acción como esta, digo porque alguien podría pensar, bueno, algún malintencionado que fue y aflojó, o fue una persona que tiene conocimiento de lo que está haciendo y hace los movimientos necesarios para generar la situación que se generó. ¿Cuál de los dos casos fue? No, sin duda tenía conocimiento, y mucho conocimiento, no solamente sobre qué intervenir, no intervinieron cualquier equipo de la refinería, intervinieron un sistema que maneja un producto sumamente volátil, sumamente inflamable, es decir, intervinieron uno de los sistemas de mayor potencial de riesgos que tiene la refinería, intervinieron el equipo en el...